Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gatadín con Like, aquí estoy de vuelta con un porrón de suscriptores y sus bicicletas Así que vamos allá chicos, y somos un montón, somos 13 personas, así que no os prometo nada, no os voy a ganar chicos La verdad es que siempre intento... Vale, muy bien Dani, la verdad es que empiezas muy bien, sí, empiezas la verdad bastante, bastante bien Me cago en todo chaval, siempre intento quedar bien en la carrera, pero es que cuando son tanta gente depende ya mucho la suerte Y cuando depende la suerte ya sabéis que no soy yo precisamente el que tenga más suerte de la partida Me cago en todo chaval, como empezamos eh, venga va va Vamos allá, venga reaparece, ahí estamos Me encanta la carrera por los tejados, en realidad no, no sé por qué he dicho que me gustan, pero en realidad no me gustan tío Porque son así, los tejados están como doblados obviamente y no sé, obviamente no porque el tejado que está totalmente plano Pero bueno, me queda un tío en la cabeza, atentos eh, y esto tío, está todo el mundo aquí apegado, en plan... Bueno, mejor me cayó lo que iba a decir, a ver, este tío se acuesta y me dice, venga, me voy a acostar aquí y me voy a echar una siestecita, ¿sabes? Que hoy no he dormido, y yo estoy aquí taponando la entrada como un tonto tío Vale, a ver, suscriptor por favor, déjame pasar, perfecto Me cago en todo chaval, pero, pero, a ver, a ver, a ver, a ver Esto es imposible, os lo digo en serio, hay aquí un suscriptor que el pobrecillo se ha quedado en plan atrancado Vale, vale, ¿qué pasó chicos? ¿qué pasó? Perfecto, perfecto, perfecto Vamos, madre mía tío, no creo que he visto la carrera tan, tan poco espaciosa como esta Quita coño Lo siento, lo siento Por esa palabra brotilla Uy, 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 se me están subiendo encima tío Parece esto, uy, 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 parece esto un concierto De Abraham Mateo sin seguridad tío, todos encima de Abraham Mateo A ver, a ver, a ver, que me estoy aquí comiéndome paredes, comiéndome señales Comiéndome, todo, todo tío Madre mía, os imagináis que ahora no es por aquí, estamos todos aquí como tontos Madre mía, un policía muerto aquí, ah no, es un suscriptor Madre mía, este ya ha dado todo por perdido De hecho, yo me cao aquí, tranquilito, mirando al ambiente, ¿sabes? Madre mía tío, ay, no, no, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, y me caigo, y me caigo Y me caigo, tócate los plen dengue chaval Ahí arriba tiene que haber alguna otra forma de subir chicos Está todo el mundo ahí, o sea, nadie ha pasado todavía Madre mía, da igual, da igual, no hay nada imposible No hay nada imposible, a ver, a ver, a ver Uy, es exagerado chicos Es exagerado, os lo digo de verdad Uf, ya estoy yo taponando la entrada Me cago en todo, pero Esto es demasiado random tío A ver, a ver, bueno, los suscriptores ahí pegando lagazos A ver, suscriptores tú y yo tenemos un problema de espacio A ver, aquí todos tenemos un problema de espacio Así que, vamos a ser todos un poco Amables, ahí estamos Venga, amables de que nada me pasa con todo el mundo, venga Ostras, 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 que les venga la señal Me acabo de cargar una señal Creo que es la primera señal que me cargo en mi vida Uf, que me caigo para atrás Que me caigo para atrás, chaval Vale, vale, uf, he entrado a presión O sea, he entrado a presión en plan No que, pues entro, aunque vaya así, tío Me da igual Madre mía A ver, cuidado con este, cuidado con este Uy, es que no me veo O sea, me veo la cámara metida dentro de mi camiseta ¿Sabes? En plan Inspeccionemos el cuerpo de Danny Red por dentro Cuatro bicis en el mismo piso Y me caigo, tío Y soy yo el que se tiene que caer Me cago en todo Madre mía Carrera 200.000 millones por ciento imposible Pero por culpa del espacio, tío Venga, chicos, por favor ¿Qué, qué, qué? ¿Esto hay que pasárselo? Venga, va Vamos Venga, 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 venga Poquito a poco, de verdad Poquito a poco, es fácil It's easy Vamos, vamos Ahí estamos, venga Se trata de no caerse Vale Hay gente que ya se lo ha pasado Vamos cuarto No explique No, no, no No sé cómo explicaros cómo Pero vamos cuarto, ¿vale? No entiendo el por qué, pero Pero vamos cuarto A ver, a ver, a ver Cuida con este hombre ¿Te puedes quitar, por favor? Gracias ¿No ves que no cabes? ¿No ves que no tienes ángulo? Vale, en verdad sí Vale, una bici aquí Alguien cavando a su bici aquí En plan No quiero más Tus servicios Bueno, tío El que está sacando verde En plan Quita del medio Me he cago en todo No, tío Otra vez Me estoy cagando Me voy a cagar en todo, ¿eh, chicos? Me voy a cagar en todo Pero, pero 200.000 trillones de veces Madre mía Voy último ahora mismo, tío A ver, venga, venga, venga Estoy que pasárselo, de verdad ¿Esto y qué pasa en eso? Tampoco puede ser tan difícil Vale, si vamos a ir despacito En plan Yo creo que la clave Es ir despacito, tío Ya está Ahí estamos, venga Pim, pam Perfecto No me imaginéis La cámara de primera persona aquí Sería muy random Por cierto, vamos a intentarlo Madre mía No, no la quitamos No la quitamos mejor Porque estamos ya bastante arriba Y no es plan de caerse ahora de nuevo, tío Vale, vale, vale Lo vamos a conseguir, chicos Esta vez sí que lo vamos a conseguir Como si estuviera haciendo El mayor record del mundo, ¿sabéis? Voy el último Todo el mundo se lo ha pasado ya Vale, a ver, a ver, a ver Dani Esto Estás haciendo el patético aquí un poco Pero Tranquilo Vamos, vamos, vamos Falta poco O sea Por favor, tío La persona que ha creado esto Que, 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 que No sé Que reforme la carrera o algo Esto es muy frustrante, tío Uf Por aquí no se cabe, tío Ni con la señal Vale Madre mía Por aquí, ¿no? Vale, perfecto Mira, me llego a caer Sin coger el punto control Y tiro el mandado De la play contra el DL Iba muy en serio Vale, a ver, por aquí Por aquí Uh, uh, uh Uh, vale En sí la carrera está muy chula Pero, pero claro Vale, cuidado Sin morirse ahí Estamos Saltito Joder, estoy Madre mía Como se nota que son ya Las 1 y cuarto de la madrugada Cuando estoy grabando esto, tío Que estoy un poquitín dormidete, ¿sabes? Estoy en plan ya como Como que, madre mía No, no estoy dormido Estoy a tope, chicos Estoy a tope y estoy muy bien A ver, por aquí Pim pam Ahí estamos No me puedo quedar más tiempo atrancado, chicos No me puedo quedar más tiempo atrancado Un saltito Ahí estamos, ahí estamos Pim pam, pim pam En plan Hay que ser eficaz en la vida, chicos Hay que ser eficaz Vamos, vamos Voy noveno Venga, venga, venga Hay que pillar Hay gente que Nadie ha acabado la carrera todavía, creo, ¿eh? Por ahí delante tiene que haber algo dificilillo A ver, vamos En realidad no sé si se acaba la gente la carrera Lo estoy diciendo por decir Pero bueno ¡Uh! Vamos Perfecto, perfecto, perfecto Cómo mola esta carrera, chicos Cómo mola, chaval Vale, ya acabo Una persona Y hay gente que se va de la carrera La gente se frustra La gente se frustra, chicos A ver, a ver, a ver Vale, que tengo gente delante, ¿eh? Tengo gente delante Puedo pillarles Malditos suscriptores, tío Sois unos pros, tío Madre mía Cómo os habéis pasado rápidamente Lo de las escaleras, tío Sois muy buenos, de verdad Algunos suscriptores De verdad que son bastante buenos Vale, que pillamos a esta gente No os preguntéis cómo Pero los voy a pillar Vamos, vamos Este tío saltando como si fuera un kakuro En plan ¡Wa! Quiero hacer un kakuro Otras escaleras mías Cagaren todo Venga, y me muero Y he dicho Pues te mueres Así, tal cual Cago en todo Ah, que es por la muñeca Por la montaña rusa Tócate los pelendengue, chaval Tócate los pelendengue Este tío se come la montaña rusa Y dice Yo no me paso la montaña rusa Yo me la como Así, tal cual A ver, a ver, a ver ¿Cuál es el siguiente punto de control? Vale, por ahí Madre mía, chaval Por la montaña rusa La primera vez que hago esto Chicos, lo digo en serio Cómo mola A ver, me voy a poner la cámara Así más trasera Ahí, así tengo más control Vale Vamos Vamos No quiero ni ver Ni... Ah, como se dice, tío Parpadear Como parpadear me caigo Como parpadear me caigo Vale, vale, vale Vale, vamos ¡Uh, suscriptor! No, no, no Pero por favor, tío ¿Por qué vais tan rápido? Ser más... No sé Ir más lentito Disfrutar más del paseo A ver, a ver Por aquí Vamos Ahí estamos Perfecto Lo estoy controlando, chicos Lo estoy controlando Ahora no me puedo caer Ahora no me puedo caer Perfecto Y llegamos Vale, 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 vale Hay que seguir por aquí Hay que seguir por aquí Menos mal que hay un punto de control En medio de la montaña rusa O sea, llegas a la montaña rusa Y me caigo seguro Vale, vamos por aquí ¡Uy, uy, 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 uy! Voy quinto, eh, chicos A lo tonto, a lo tonto Madre mía, iba último Y voy quinto ahora Vale, vale, vale Esto tiene como unos topes A los laterales Que hace que no te caigas Para los lados Cuanto antes lo digo Antes falla, tío Es que no es normal Hay veces que pienso En jugar las carreras Sin comentarlas Porque cada cosa que digo Cada cosa que me pasa, tío En plan ¡Uy, qué bien voy! Y me cae una piedra en la cabeza ¿Sabes? A ver si en plan Porque quiere el juego Aunque no esté ni programado Que las piedras puedan caer de cielo Pero da igual Solamente por tanto Dejadme, me cae Suscriptor que te estoy viendo Suscriptor que te... Me adelanta por el aire Muy bien, sí, 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 sí El suscriptor va ahora mismo Por el aire La verdad que está bastante guay Me cago en todo, chaval Vale, vamos, vamos Hay que pillar, hay que pillar al suscriptor Aquí está el punto de control, chicos Vamos ¿Y esto? ¿Y esto? No, y me como todo el container Y me como todo el container Me cago en los containers, chicos De verdad, me cago en los containers Hay que ir por arriba o por abajo No lo sé Vale, pues yo voy por abajo Perfecto, avanzamos A ver esto Ostras, como mola, ¿no? Ostras A ver, vamos Rampita por aquí Uy, esto tiene pinta de No ser tan fácil como parece, ¿eh? Así que, ojito 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 Piripipi Piripipom Para pum 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 Ahí está la meta, chicos Ahí está la meta Vamos Vamos La estoy saboreando ya Por favor, no te quedas ahora Dame Vamos, chaval Y encima ahora me voy a tirarme un bañito Ahí viste como se tira mal agua en plaga Agua, mato Bueno, chicos, pues esto ha sido todo La verdad es que ha sido una carrera muy, muy, muy guay Y muy original Realmente hacía tiempo que no jugaba una carrera Así, de diferente La verdad es que mola que la gente cree que la carrera es un poco más diferente Bueno, chicos, esto ha sido todo Como ya os he dicho Ya sabéis Dejar un like y favorito si os ha gustado Suscribiros al canal si no lo estáis Y aquí os dejo con este suscriptor un tanto frustrado Porque no puedo subirse a la montaña rusa Pobrecillo Venga, chicos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!